Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de doble clic tutoriales. En el vídeo de hoy os vamos a explicar cómo descargar e instalar vuestra licencia de Office 365. Así que nada, a finalizar el vídeo, si os ha gustado dadle al like, dejadnos un comentario con vuestra opinión, que empezamos. Bien, en primer lugar lo que tenemos que hacer es abrir el navegador y acceder a la página de office.com. Aquí nos pedirá que iniciemos sesión con nuestra cuenta de Outlook, por lo que pinchamos en iniciar sesión. Bien, nos redirige a la página de iniciar sesión, en este caso escribiremos la nuestra y nos pedirá la contraseña. Bien, nos preguntará si queremos mantener iniciada la sesión, decimos que no. Y nos aparece una ventanita donde nos dice que trabajemos con Office 365, colaboramos con Word. Vale, nos sale un pequeño resumen de todo lo que tenemos disponible. Cuando acabamos nos sale aquí un cartelito de arriba que pone Instalar Office, puede ser que lo tengamos o que nos salga o no. Nosotros vamos a pinchar directamente en Instalar Office y nos aparece todas las aplicaciones que tenemos contratadas. En este caso ya tenemos aquí en la aplicación de Office 365. Pinchamos y empieza ya la descarga de Office. Hacemos clic, el navegador ya lo podemos cerrar, ya no nos hace falta para nada. Y tenemos aquí que vemos que va instalando ya Office y preparándolo todo. Tenemos que esperar un poquito a que acabe de preparar y seguiremos el asistente que nos irá indicando los pasos a seguir. Vemos que ya nos ha acabado de la pantalla y ya empieza a descargar todas las aplicaciones. Bueno, pues ya hemos visto que la barra ha llegado al final y ha acabado la instalación. Y ahora ya podemos empezar a utilizar nuestro Office 365. Nos sale aquí un vídeo de explicación. Pero vamos a cerrarla porque ya, como podréis comprobar, ya nos aparecen los iconos aquí de Access y todo. Si escribimos por ejemplo Word, veis que ya tenemos la aplicación y podremos ejecutarla sin problemas con nuestra licencia de Office 365 que habremos adquirido anteriormente. Y vemos que aquí empieza a haber un asistente donde nos da la bienvenida. Tenemos que darle a continuar para acabar de registrar y activaremos ahora Office en nuestro equipo. Nos pide que giramos nuevamente la contraseña. Y ya tenemos aquí que Windows recordará nuestras contraseñas. Tenemos la opción de que solo controle esta aplicación o la cuenta entera. Va a ser una cuenta corporativa en este caso. Nos obliga a registrarlo y administrarlo bajo esa cuenta profesional. Ahora está preparando ya el Office para el primer uso. Y ya vemos que acaba de desaparecer el mensaje de Word sin licencia. Con lo que ya podremos utilizarlo con total normalidad. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y recordad darle al like y dejarnos algún comentario con vuestra opinión. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!